Tras la disputa del regional Alevín y Benjamín de invierno a principios del mes de marzo, el Club Natación Criptana participaba este fin de semana en la Copa de Clubes que tenía lugar en Valdepeñas. Los integrantes del club se enfrentaron a pruebas que por calendario no habían disputado hasta el momento o a otras en las que no eran especialistas. Trece nadadores en categoría Alevín y once nadadores en categoría Benjamín representaron al Club Natación Criptana en una competición que se saldó con 26 nuevas marcas mínimas para el regional de verano. En 100 espalda las conseguían Alejandro Pueblas, Andrea Delgado, Teresa de la Guía, Marta Delgado y Ángel Luis Gómez. En 200 espalda Paula Belinchón y Eduardo Carriazo. En 100 mariposa Paula Belinchón, María Ballesteros, José Manuel Quirós, Eliseo Díaz y Andrea Delgado. En 200 mariposa Teresa de la Guía y Sergio Carriazo. En 100 braza María Ballesteros. En 200 braza Inés Ortega y Sergio Carriazo. En 100 libres Natalia Quiñones. En 200 libres Paula Belinchón. En 100 estilos Andrea Olmedo, Miguel Ángel Olivares, Jesús Muñoz, Eliseo Díaz e Inés Ortega. Y en 400 estilos y 400 libres Eduardo Carriazo. Igualmente muchos de ellos han alcanzado la marca mínima para el regional de la temporada que viene. Con lo que van a poder preparar con un año de antelación el campeonato. Algo impensable para muchos de estos nadadores al comienzo de la temporada pasada. En definitiva gran campeonato del Club Natación Criptana. Que obtuvo la novena plaza en esta Copa de Clubes B compuesta por 15 equipos. Por lo que se refiere al Club Natación Gigantes. El ritmo ascendente de los nadadores del mismo sigue siendo la nota principal. Aquellos que el pasado año iniciaron su andadura en la Escuela del Gigantes. Y que lucharon con tesón en la Copa Benjamín y Alevín de Tomelloso. Han crecido de forma sobresaliente. No en edad pero si en madurez y marcas. De hecho hoy se puede resumir su crecimiento afirmando que el 90% de ellos tienen marcas mínimas de la Federación de Natación de Castilla-La Mancha. Y el 100% tiene un control absoluto de cualquiera de los cuatro estilos de natación que hasta el momento disputan. Precisamente en la Copa de Clubes de Valdepeñas el Gigantes volvió a ser uno de los clubes que menos descalificaciones acumuló. Mientras que en lo que respecta a sus marcas la jornada fue calificada por el club como abrumadora. Ya que los mismos que el pasado año en Tomelloso quedaban últimos en sus series. Este año eran primeros en la Copa de este fin de semana. Y aunque la clasificación no refleje esto puesto que hay pruebas que no se cubren y categorías que están aún muy vacías. Los tiempos y la forma de nadar de los integrantes del Gigantes son dignas de seguimiento.